Música Porque tenemos tratores para parar Santiago, para parar Portugal y para parar hasta Madrid O sea que tenemos peito para vender la ley de 20 céntimos Y ahora no mimos terpenso para reivindicar un precio que podamos vivir de nuestro trabajo Ánimo, fuerza, unión y ser solidarios La voz de los ganaderos un día después de la reunión de Madrid de la que no salió el acuerdo que esperaban Su reacción ha sido recrudecer las movilizaciones Medida que apoya a la mayoría aunque cambiando de estrategia Las fuerzas se dividirán en dos frentes Uno, la industria y la distribución han decretado huelga de entregas Y se encargarán de vigilar que no entre un solo litro de leche en las fábricas A esta hora se dirigen ya a puntos estratégicos donde montarán piquetes El otro frente, San Caetano Porque Feijo seguirá viendo los tractores desde la ventana Cerca de allí en el polígono del Tambre Los ganaderos abandonan el boicot a día Pero con condiciones Después de dar marcha atrás al cierre patronal Y asegurar que los trabajadores cobrarán todos los días que han estado parados La cadena de supermercados se ha comprometido por escrito A no usar más la leche como producto reclamo Muy buenas noches Quinto día de tractorada en Santiago Noveno ya en Lugo Hoy con una nueva reunión en la agenda del sector Los ganaderos volvían a verse las caras con el presidente de la Junta Para hablar de los avances en la negociación Según Feijo, lo que ayer salió de la capital Recoge todo lo legalmente posible Por eso invitan, invita a los ganaderos a que firmen Habla de oportunidad histórica Los productores siguen pidiendo más concreción Porque no se fían de la buena voluntad de la industria Todo aquello que legalmente se puede poner en un documento está puesto Temos que fiar, vamos a tener que fiar Que hacemos el leite No vamos a comer Necesito que a confianza se modifiquen xestos E necesito que en caso de que no se modificaran Unha sanción económica El guardia civil que disparó contra el ex batería de los piratas Asegura que lo hizo porque vio que la vida de su compañero Corría peligro Bajo su punto de vista Él entiende que el uso del arma era necesario Porque estaba en peligro la vida de su compañero Habla el abogado de la familia de la víctima Que insiste en pedir un careo entre testigos Para aclarar versiones contradictorias En su declaración ante los juzgados de Pontiarias El agente que apretó el gatillo Imputado por homicidio imprudente Matizó también que su intención era disparar a una pierna Pero que el tiro se desvió hacia el abdomen Según su testimonio No había ningún amigo de Javier en la escena de los hechos Un hombre de 39 años ha sido detenido en Asturias Cerca de Afón Sagrada Como principal sospechoso de la desaparición de Denis Tiem La peregrina estadounidense Se le perdió la pista a principios de abril Cerca de Astorga Cuando hacía el camino de Santiago sola En las últimas horas Cientos de agentes han peinado la zona Especialmente una finca Propiedad de este hombre del que sospechaban desde hacía meses Y no en León Sino en Asturias Cerca del lugar donde ha sido arrestado Los investigadores han encontrado huesos Por el momento se descarta que puedan ser de la peregrina desaparecida Doble golpe al narcotráfico en nuestra comunidad La policía ha detenido a un vecino de Vigo Como responsable de una organización Que suministraba importantes cantidades de droga Al sur de Galicia y a Portugal Se han incautado 10.000 dosis de heroína También hay novedades En la operación Altavista Desarticulada ayer en Altamar A bordo de un viejo pesquero de casi 40 años de antigüedad Viajaban casi 2.000 kilos de cocaína Dos de los máximos responsables de esta red eran gallegos El cerebro de la trama Un viejo de 40 años Experto en fletar planeadoras Y uno de los transportistas de Cambados En algunos centros escolares la vuelta al cole ha sido de todo menos normal Tan poco normal que no se puede hablar siquiera de regreso Los padres se han plantado y han decidido no llevar a sus hijos a la escuela Denuncian la falta de docentes y cuidadores VITE es uno de los centros referencia en Galicia en atención a niños con necesidades especiales Sin embargo, no hay suficientes terapeutas Después de dos días de movilizaciones Este viernes la Consellería de Educación les ha llamado Para Lampa solo es un parche El lunes tienen previsto regresar a la normalidad Pero las protestas no cesarán Muchas familias venimos a este colegio derivadas por la misma consellería Nos queremos que veñan niños con problemas Pero que veñan que necesitan para o seu cuidado Están no seu dereito de reivindicar unhas condiciós para o noso centro e para os seus fillos Dos millones de personas Según la organización, un millón cuatrocientas mil Según la Guardia Urbana Espectaculares cifras de asistencia Al acto principal de la diada en Cataluña Convocado por las entidades independentistas La marcha ha ocupado los cinco kilómetros de la meridiana de Barcelona Éxito de convocatoria en una celebración con más significado que nunca Ya que coincide con el primer día de campaña electoral El deseo de los organizadores que sea la última diada antes de la independencia de Cataluña Los ganaderos no se llevarán los tractores a casa Tras la asamblea celebrada hoy en Santiago han decidido cambiar eso sí de estrategia Desde esta tarde hay decretada una huelga de entrega de leche Los ganaderos organizarán controles en carreteras estratégicas a lo largo de toda la comunidad Para impedir que la leche llegue a la industria Porque ellas, las fábricas, son el nuevo objetivo de los productores Las industrias y las comercializadoras también tienen previsto bloqueos ante centros de distribución Como Vegalsa en Orozo o Gadis en Betanzos Los ganaderos no abandonan, sin embargo, el frente institucional Decenas de tractores se quedarán rodeando San Caetano, la sede de la Junta Su intención es que Feijo no olvide el problema del sector lácteo Asaja ya ha anunciado que se desvincula de las nuevas medidas de presión Cinco días se cumplen ya de la llegada de los ganaderos a Santiago de Compostela Dice el sector lácteo que no quiere abusar de la solidaridad de los compostelanos Y que hará lo posible para que los vecinos recuperen cuanto antes cierta normalidad En las próximas horas y si los tractores finalmente se dirigen a los centros de distribución Podrían quedar liberados los centros comerciales En torno al mediodía este punto de Santiago se fue llenando de ganaderos Era la asamblea definitiva y a ella llegaron tres propuestas Ir contra la distribución, bloquear la industria con maquinaria Y llevar a cabo una huelga de entregas pero sin mover los tractores de Santiago Al final esto fue lo que se decidió Vamos inicialmente a bloquear todas las industrias con personal Si vemos que necesitamos reforzo vamos a mover los tractores Al mismo tiempo vamos a bloquear las recolidas por las carreteras Vamos a mandar también tractores y personal para bloquear la distribución Llegar a esta decisión por mayoría implicó debate Sempre con apoyo desde luego Ánimo, forza, unión y ser solidarios Discusión Porque el problema pienso que es de todos Y más de una arenga En la práctica los compostelanos no notarán ningún cambio Al menos en lo inmediato Pero eso será a medida que la maquinaria se necesiten las acciones Que desde hoy mismo van a llevar a cabo Será cosa de un día o dos Pero los tractores no dejarán del todo estas calles En la asamblea de hoy se han debatido muchos temas Se han abordado muchas cuestiones Pero hay una cosa que ha quedado clara Los tractores no se moverán de aquí, de San Caetano Por una cosa pragmática Alí como nadie va a ir para trabajar Alí está a Consellería do Medio Rural Y como nadie va a ir para trabajar Por nadie le estorban Tras cuatro días de tractorada Y un quinto de reflexión La lucha del sector lácteo continúa Si ha cambiado la situación esta misma tarde A las puertas de Merca Galicia En el polígono del Tambre Después de cuatro días de bloqueo Los ganaderos han dejado salir a los camiones del almacén De la compañía Día Se ha llegado a un acuerdo Después de que la firma de alimentación Anunciase ayer mismo la apertura temporal De su planta en Santiago Tras tres jornadas inoperativa Día ha garantizado a los manifestantes Que no usará la leche como producto reclamo En su política de ventas Por otra parte Se ha asegurado a los ganaderos Que los 120 trabajadores De la central de Santiago No verán afectado su salario A pesar de las 24 horas de cierre Y que volverán a sus puestos Día denunciaba el miércoles A los ganaderos por bloqueo ilegal Y cifraba sus pérdidas En 8 millones de euros Estes días vimos o cambio de postura De este centro de distribución Que pasó de non querer asinar O acordo con el ministerio A mostrar a súa predisposición A asinar ese posible acordo Por lo tanto, pedimoslle Que non, mentre esa asinatura Non se faga efectiva Que non se utilice o leite Como producto reclamo Nostes, nos seus supermercados Celebramos que al final Esta situación se desbloquee Estamos contentos Porque el almacén de día Vuelva a recuperar Su normalidad Pero sobre todo Estamos muy contentos Por los trabajadores De la compañía A los cuales Les va a asegurar La retribución fija Porque van a poder Volver a su puesto de trabajo Que en definitiva Era lo que queríamos Que todo el mundo Pudiera trabajar Con normalidad Y a esta hora 9 y 6 minutos de la noche En Lugo Debaten en asamblea Si secundan o no Las medidas de presión Adoptadas por sus compañeros De Santiago Los tractores Continúan apostados En el entorno De la muralla Y en los accesos A la ciudad Por noveno día consecutivo Esta mañana Gobierno municipal Y policía local Se reunían Para seguir organizando El dispositivo Que permite dar Cierta fluidez al tráfico Con especial atención A la zona histórica La alcaldesa Espera que el conflicto Se resuelva Perdón En los próximos días Por el bien De todas las partes Ojalá Se vayan antes Pero no Porque Por la situación Caótica De la ciudad Que también Evidentemente Nos aliviaría a todos Pero si no Porque le den Una solución A crisis O problema Do sector Ojalá Se vayan antes Del día 16 de este mes Que es para cuando Tienen permiso Para realizar Una nueva Movilización Los ganaderos De Lugo Esta mañana En otro escenario Ya no en Madrid Sino en la Junta Feijó reunía A asociaciones De productores A industria Para pedir al sector Que firme El preacuerdo Planteado Porque según El presidente Recoge Todas las medidas Legalmente posibles Feijó salía De la reunión Durante unos minutos Para hablar por teléfono Con la ministra De agricultura Una conversación En la que La titular De esta cartera Le trasladaba Que con el nuevo acuerdo Se recuperaría El precio De la leche De forma rápida La Junta Asegura Que el contrato Es similar Al de Francia Y que supone Una oportunidad Histórica El director General De Feiraco Que también Ha estado presente En la reunión Apoya Apoya ese preacuerdo Productores galegos Que la gente De que está ahí fora De que está ahí fora Las gandeiras Y los gandeiros Deste país Que ante a súa situación De desesperación Que fagan Un acto de fe Eu estos días Falei con gandeiros Que incluso Domingo pasado Se acercaron A súa granxa A firmar un contrato A baixa Entonces claro Témonos que fiar Vámonos ter que fiar Que facemos o leite No vamos comer Como me vai ofrecer Confianza Alguien que dice Que vaya a cambiar Os contratos Se está ofertendo En esta semana Precios a baixa Necesito que a confianza Se modifiquen xestos E necesito que En caso de que No se modificaran Unha sanción económica El Consello de Contas Ya está por fin Renovado Después de años De parálisis En los que fueron quedando Hasta tres plazas vacantes El órgano que fiscaliza Las cuentas De la Administración Recibía hoy A sus tres Nuevos miembros José Antonio Redondo Begoña Villaverde Y Ana María Otero Han tomado posesión Esta mañana En el Parlamento Tal y como Habían pactado PP y PSO El resto de partidos No acudió Al acto oficial Después el Consello de Contas Designaba como Conselleiro Mayor Al propio José Antonio Redondo En sustitución De Jesús Palmou Que ocupaba el cargo De forma provisional La institución Estrena nueva ley Que le otorga Nuevas funciones Como la de Prevenir la corrupción Y asesorar al Parlamento En cuestiones económicas Outros hoyos Teñen que decir O que pasa de verdade Penso que decir O que pasa de verdade É un principio Que debe reser O noso traballo No Consello de Contas Tal e oi obriga Afrontar Novos retos E vai supoñer Un esforzo considerable Para todos Os integrantes Do Consello de Contas E por isto Que faise necesario Redeseñar A súa estructura Para abordar Estas novas tarefas Institucionalmente Xubilado Quero decirles Que no servicio A Galicia As galegas E os galegos Desinteresadamente Me seguirán atopando Moitas gracias Palmou se marcha El que sigue En el Consello de Contas Estos y Teo Rodríguez Imputado en la causa Que investiga La Fundación Cela Espera ser desimputado Cuando la jueza Que lleva el caso Sea sustituida Insiste En que su situación judicial No afectará A su gestión En el Consello Que hai a seguridade absoluta De que a imputación É totalmente inadecuada Por non decir Inxusta Que desde logo En ningún momento Hai ninguna modificación A miña posición O Consello De un metro Valloli Hablando de cuentas El presidente de la Junta Ha hecho públicas Sus declaraciones Del IRPF Correspondientes A los últimos 7 años El periodo que va Desde 2008 Hasta 2014 Los documentos Se pueden consultar En la página web Del gobierno gallego En el ejercicio 2014 Feijo declara Una retribución De 72.275 euros La misma que en 2013 Posee dos pisos Uno en Vigo Con plaza de garaje Y otro en Madrid Es propietario De dos fincas rústicas En Ames y Moaña Donde se está construyendo Una casa También dispone De 75 acciones De telefónica Dos planes de pensiones Y un automóvil Citrón Se cruza Ya meten la ley Pues cuando nos metieron La ley Tú te fijaste Que nos metieron Un recurso En prostitucionalidad Precisamente Precisamente sobre la declaración De bienes patrimoniales Pero de Elena Cándiga Hablado hoy El PSOE Los socialistas Lucenses Denuncian Graves irregularidades Aseguran Que la actual Presidenta De la diputación Lleva años Defraudando Al ente provincial Cobrando una dedicación Exclusiva A pesar de que Seguía trabajando En una Correduría de seguros En Mondoñedo Según el PSOE Esta duplicidad Se habría llevado a cabo Durante la anterior Legislatura Cuando era la portavoz Del PP En la oposición Los socialistas Piden que dimita Y que devuelva El dinero cobrado Indebidamente Creen además Que en cuanto Fue elegida Presidenta Que era una sociedad Limitada Para seguir cobrando De forma indebida Lo peor Non é que Cándia Seixa Unha presidenta Comisionista Posto que Podemos aseverar E temos probas Que hoxe Segue a intervir Seguros Pólizas de seguro Senón Que sospeitamos Que a señora Cándia Decidiu Adaptar La súa situación E con que objetivo Pois para seguir cobrando Unha dedicación exclusiva Mai las súas comisións Mi situación Se expuso Con total transparencia Al anterior equipo de gobierno E se informou Probablemente Por el secretario De la corporación É certo Que poda haber Algún documento Firmado anteriormente Que aparezca O meu nome Pero todo iso Está documentado Non teño Neste momento Ni xestiono Directamente Ninguna clave De ninguna Compañía De seguros Gran expectación Esta mañana Los juzgados De Pontareas Acudía a declarar El guardia civil Que disparó A Javier Fernández Ex batería De los piratas Causándole la muerte El agente Ha asegurado Que le apuntou A la pierna Pero que el tiro Se desvió Hacia el abdomen Y que si lo hizo Si disparó Fue porque Vio que la vida De su compañero Que en teoría Fue agredido Por la víctima Con un cuchillo Estaba en peligro También ha dicho Que no había Ningún amigo De Javier En la escena De los hechos Está imputado Por homicidio Imprudente Sigue sin aclararse Algunos puntos Por ejemplo Si se le había reducido O retirado La medicación A Javier Si había o no Testigos próximos A la víctima En el lugar De los hechos O si las fuerzas De seguridad Y los sanitarios Sabían cuando acudieron A la casa Que la víctima Padecía un trastorno bipolar Ha reconocido Evidentemente Como ya hizo En su declaración Ante la propia Guardia Civil Que estaban avisados De que se iban a encontrar Con un enfermo Bajo su punto de vista Él entiende Que el uso del arma Era necesario Porque estaba en peligro La vida De su compañero Ve salir a Javier Con un tenedor Y con un cuchillo Y dice que Literalmente Creo recordar Que dijo que así Fue todo muy rápido Y que en un segundo Desenfundó el arma Y disparó Ellos mismos Hasta los propios testigos Dicen que Hall Evidentemente Deliraba Y que decían cosas Sin sentido Evidentemente Todos reconocen Que decían Voy a matar Iros de mi casa Etcétera Siete días Después del trágico Accidente Que le costó la vida A siete personas En Carral Organizadores De rallies Federación Galega De Automovilismo Y Junta Se han reunido Para tratar De mejorar La seguridad En este tipo De competiciones La idea Es elaborar Un reglamento Interno Con medidas Como Limitar Los accesos Al público O rebajar La velocidad De los coches En determinadas zonas La delegación Del gobierno Insistió hoy En que La prueba Tenía todos Los permisos En regla Y la federación En que Además El 82% Del presupuesto Estaba destinado Precisamente A seguridad 102.000 De un total De 132.000 Evidentemente Esto es un toque Muy fuerte Para la familia Del automovilismo Gallego Y para todo El deporte En general Del automóvil Y lo que pretendemos Hacer ahora Es Intentar conseguir Más recursos Para ampliar Medidas de seguridad Y desde luego La administración Tendrá que implicarse Con nosotros De qué manera Podemos trabajar De cara al futuro Para minimizar Los riesgos De un deporte Que evidentemente Entreña muchos riesgos Para la celebración De un rally Se necesitan Una serie de autorizaciones Que las tenía Y efectivamente Habrá que analizar Si las medidas De seguridad Que se toman En este momento Son las necesarias Los niños No van al cole Porque así Lo han decidido Sus propios padres En la escuela Compostelana De Vite Faltan docentes Y cuidadores Para alumnos Con necesidades especiales La consellería Ha respondido Este viernes A sus quejas Ampliando la jornada De uno De los pedagogos Terapéuticos Pero el AMPA Tilda esta solución De puro parche Estos padres Estos padres Estos padres han decidido Que sus hijos No van a clase Tengo las garantías De que mi hijo Va a estar atendido Los pequeños Latan Y lo hacen Como medida De protesta En la escuela Compostelana De Vite No hay profesionales Suficientes Seguimos Con el mismo personal Que el año pasado Si aumenta La cantidad De niños Debería aumentar La cantidad De personal De 194 alumnos Solo 43 Han ido a clase Tienen el apoyo De los docentes Están No seu dereito De reivindicar Unas condición Para o nosso centro Para os seus fillos Está considerado Como centro de referencia Para alumnos Con necesidades especiales Reclaman Cuatro cuidadores Para siete pequeños Que necesitan Atención permanente Como es el caso De su hijo Matías Tiene una parálisis cerebral Que le impide Moverse Por sí solo Muchas familias Venimos a este colegio Derivadas Por la misma consellería De hecho No vivo en Santiago Y desde hace cinco años Que mi hijo Viene a Vite Sus protestas Ya han tenido Una primera respuesta Por parte de la Junta Hoy mismo Les ha comunicado Que van a tener A jornada completa Uno de sus pedagogos Terapéuticos Pero no es suficiente Solo hay dos Para siete nenos O sea Hay como meter un parche Por arriba Y que aparecemos Como colegio preferente Y nos queremos Que veñan nenos Con problemas Pero que veñan Que necesitan Para el seu cuidado Dicen que es un sitio De referencia Que es un colegio De referencia Pero si es de referencia Que nos manden Los recursos También En Vite También quieren Que llegue La vuelta al cole Pero en condiciones Alterado inicio El desdoble El desdoble de la clase También en el Ana María Díde de Rianxo Con una demanda Similar Las clases No han empezado Y no lo harán Hasta que la administración Se reúna con ellos Piden un profesor De audición Y lenguaje A jornada completa En ese mismo municipio Coruñes En Coristanco Otro colegio Afeira Nova Ha sido asaltado Durante la noche Uno o varios ladrones Entraron en las instalaciones Causando daños Que impidieron El comienzo Normal de las clases Rompieron todas Las ventanas En su afán Por entrar Al centro Se da la casualidad De que el concello Las había reforzado Días antes Los destrozos Han sido considerables Se llevaron El cañón De la pizarra digital Un ordenador Y hasta productos De limpieza Se sospecha Que los autores Pueden ser gente De la zona De nuevo Importante golpe Al narcotráfico En Galicia La Policía Nacional Ha detenido Al responsable De una organización Dedicada al tráfico De drogas Y se ha incautado De casi 10.000 dosis De heroína 1.000 de cocaína Y un kilo de marihuana Una droga Que podría alcanzar En el mercado negro Un valor cercano A los 150.000 euros El arrestado vecino Del barrio Vigues de Valladares Y de 35 años Abastecía de importantes Cantidades de sustancias Estupefacientes Toda la zona sur De Galicia Y el norte de Portugal Ejercía como intermediario Utilizando diferentes vehículos Y rutas En sus desplazamientos Los agentes Intervinieron además En el registro De dos propiedades Del detenido Un par de armas de fuego En condiciones De ser utilizadas Este viejo pesquero De 37 años El Honda Nazarena Era el medio de transporte De los 1.900 kilos De cocaína Incautados Ayer en Altamar En la denominada Operación Altavista Hoy hemos conocido Que el cerebro De este envío de droga Que viajaba De Sudamérica A Madrid Era un gallego Un vigues de 40 años Experto en fletar Planeadoras Que no estaba Fichado por la policía A bordo del pesquero Portugués Viajaba además Un experto Lanchero de Cambados Este clan De las Rías Baixas Hacía constantes Viajes a Colombia Allí fletaban Sus alijos En barcos Notriza Que eran interceptados En alta mar Por vascos portugueses En los que Traspasaban La mercancía A esta hora Hay 15 detenidos 8 son gallegos 6 de Vigo Donde la organización Tenía su base Otros dos En la comarca De Osalnés No se descartan Más detenciones Y un hombre De 39 años Ha sido detenido Esta tarde Como principal Sospechoso De la desaparición De Denis Tiem La peregrina americana Que hacía El Camino de Santiago Le seguían la pista Desde hacía meses En las últimas horas Los agentes Han investigado Una de sus fincas Ha sido arrestado En un albergue De Grandas De Salime Muy cerca De Afón Sagrada Después de 5 meses Sin pistas fiables Sobre su paradero Llega la detención La Policía Nacional Ha arrestado A un sospechoso De la desaparición De Denis En el Camino de Santiago Se trata de un varón De unos 40 años Que ha sido detenido Sobre las 5 de la tarde En un albergue De una localidad asturiana Muy cerca De la frontera con Lugo En su pueblo En Castrillo De Los Polvazares Cerca de donde Se le perdió la pista A la peregrina estadounidense Desde ayer 300 policías Y militares Peinaban el terreno Por aire Por tierra En los pozos De la zona A caballo O en excavadora ¿Dónde van? Con un hammer El ejército Arriba y abajo ¿Qué es por el caso De la chica Que desapareció La americana? Tras la detención Se ha paralizado El rastreo Los efectivos de búsqueda Esperan que la declaración Del detenido Ante un juez de Astorga Arroje alguna pista Que ayude a localizar A la desaparecida El detenido Es el propietario De uno de los terrenos En los que se había Focalizado la búsqueda Los policías Que investigan El caso Sospechaban de él Desde hacía meses Incluso llegaron A entrevistarse con él Aunque no le tomaron Declaración formalmente Es un poco extraño O sea un poco raro Pero bueno No sé A lo mejor también Debido a la vida Que tiene Es una persona muy rara Y yo creo que antes Era una ocupa Sale solo O sea vive solo Y se ha hecho Él mismo En una huerta Como una casa Así ¿Sabes? Yo no lo veo mala persona Lo que veo es que es muy suyo Muy Muy encerrado en él Así muy Denis Tiem De 41 años Y rasgos filipinos Hacía el camino de Santiago Sola La última vez que se la vio Fue la noche Entre el 3 y el 4 de abril Le dijo a una amiga Que iba hacia Astorga Fue lo último Que se supo de ella Espectacular imagen La que presentaba esta tarde Barcelona Cataluña Celebra una de las diadas Más importantes de su historia Y es que esta multitudinaria marcha Coincide Con el primer día De campaña electoral Dos millones de personas Han formado parte De la movilización Según la organización Un millón cuatrocientas mil Según la Guardia Urbana La manifestación Ha ocupado Los más de cinco kilómetros De la avenida meridiana De la ciudad condal Una multitud Clamando Por la independencia De Cataluña Esto por la tarde Pero ya por la mañana Las fuerzas políticas Se posicionaban En actos Que demostraban La división Ante las urnas Artur Mas Defendiendo la legitimidad De una victoria En número de escaños El gobierno central Argumentando Que una cosa Es tener mayoría Y otra Contar con la mayoría Es la diada De todos los años Pero en el primer día De campaña Las urnas Están tan divididas Como Cataluña Según las encuestas Y como sus políticos Según estas imágenes Porque en la ofrenda floral De esta mañana Que marca el arranque Del 11-S No estaban todos los partidos Los que están Y los que no Hoy empiezan a mover el voto Es una oportunidad más Para que también Desde el resto de España Entiendan que esto Es un proceso democrático El PSC El PSC Sí ha movilizado A sus filas El día Que la diada No sea de todos Habremos dado Un paso hacia atrás Cataluña Si se puede Denuncia Una manipulación De fechas Impide que mucha gente Que ha defendido siempre Los derechos sociales Y nacionales De Cataluña Y que siempre ha estado En las diadas Se sienta incómodo Y Ciudadanos Al frente de una paella gigante Se presenta Como la única alternativa Para frenar El independentismo Los catalanes No cambiaremos de país No cambiaremos de pasaport El que faremos Es cambiar De presidente Y de gobierno Ausente de la diada El Partido Popular Su candidato Xavier García Albiol Denuncia Que ha desaparecido La bandera española Del Ayuntamiento De Badalona El que antes Gobernaba Que se estén eliminando Los símbolos Que unen Imagen de la unidad Quiere ser el PP Así que mañana Albiol Lo arroparán Varios presidentes Autonómicos En un acto En defensa De la constitución Española Y el estado De las autonomías Entre ellos Cristina Cifuentes Juan Vicente Herrera O Núñez Feijó En el día de Cataluña Y en el arranque De la campaña Los socialistas Sacan su propio vídeo Su vídeo oficial Para lanzar un mensaje De apoyo A su candidato A la Generalitat Miquel Iceta Lo curioso Que la única referencia Gallega Sea Abel Caballero Los pueblos Los pueblos Y ciudades Desde Asturias Desde las Illes Baleas Vamos que ni rastro Del secretario Geralt De los socialistas Gallegos De José Ramón Gómez Esteiro Echa a mano El PSOE De sus pesos pesados A nivel autonómico Como la presidenta Andaluza Susana Díaz O el asturiano Javier Fernández También aparecen Los portavoces Del partido Madrid Y País Vasco Y en el caso de Galicia El alcalde de Vigo Que por otra parte Fue el regidor Más votado De las grandes ciudades Españolas Para construir Una Cataluña mejor En una España diferente La crisis de refugiados En Europa Nos deja cada día Imágenes y sonidos Espeluznantes Este vídeo Fue grabado Por una activista austriaca En el campo de refugiados De Roske En Hungría En las imágenes Se puede ver Como la policía Le lanza comida A unos bocadillos A cientos de personas Que se amontonan Desesperadas Por conseguir algo Que llevarse a la boca La autora de la grabación Lo ha hecho público Para denunciar Las condiciones infrahumanas En las que dice Viven los refugiados En este campo Ha asegurado Que el recinto Está sucio Y que allí viven Muchas personas enfermas Que no reciben Asistencia médica Las autoridades húngaras Por otra parte Dicen que han abierto Una investigación Sobre esos hechos Aquí en España Novedades En las partidas económicas Para ayudar a los refugiados El gobierno subvencionará Con 13 millones A Cruz Roja Sear Y Accent Organizaciones Que forman parte Del sistema De acogida E integración De refugiados Lo ha anunciado La vicepresidenta Del gobierno Una comparecencia En la que Santa María Ha tenido Que desautorizar Al ministro de Interior Y al vicesecretario De política sectorial Del PP Javier Maroto Ambos Han asegurado Que la llegada De refugiados sirios A España Podría suponer También La llegada De yihadistas Maroto Se disculpaba Esta tarde Por lo que Ha considerado Unas desafortunadas Declaraciones Se está diciendo ya Entre los sirios Que entran Hay muchos yihadistas Son personas Que un día Ponen una bomba En cualquiera De nuestras ciudades Y por tanto Después Alguien va a pedir Explicaciones Por supuesto Que las pedirán Lo que tiene que hacer El gobierno Es hacer las cosas bien ¿Sabe por qué? Porque si entre 1200 refugiados Hay 20 yihadistas Que entran En nuestro país Esos 20 yihadistas Van a tomar parte Y van a hacer cosas Las que hemos visto En la televisión Garantizar la seguridad Es la primera obligación De los estados Y es en garantía De todos De los nacionales Y de las personas Que vienen a vivir Entre nosotros Y en particular De esos refugiados Garantizar su seguridad Garantizar su respeto ¿Por qué? Porque esas personas Conocen perfectamente Lo que es el terrorismo Huyen de él No tropezó dos veces En la misma piedra Con equilibrio Y muy contento Hemos visto hoy Al rey don Juan Carlos En San Xenxo Donde desde este viernes Se disputa una regata Anoche degustó Los manjares de la ría En un restaurante de Ogrove Entre otros Junto a su tocayo Juan Carlos Escotet Vicepresidente de Abanca La cena se prolongó Hasta la una De la madrugada Después de llenar El estómago Ha tocado competir Entre los más de 500 regatistas Que se dan cita En la localidad pontevedresa Se encuentran Iker Martínez Y Xavir Fernández Medalla de oro En los Juegos Olímpicos De Atenas Y plata en Pekín También estarán Los campeones Fernando Echavarri Y Tamara Echegoyen Otro concello pontevedres El de Redondela Se transforma estos días En un gran museo urbano Con originales obras Realizadas con basura Se trata De una nueva edición De Artelixo Un vertido en los 90 Provocó esta iniciativa Que Redondela Un mantiene Cada año Vecinos de esta localidad Y algún foráneo Fomentan su creatividad Para demostrar que Se pueden hacer cosas Con basura Desde el famoso Bob Esponja Hasta una recreación Del viaducto Del municipio Con mensaje social Pasando por propuestas Vegetales O animales Algunas más tétricas Y otras más ornamentales En cualquier caso La originalidad Y la imaginación Son las notas Predominantes De esta nueva modalidad De arte residual Que no tiene desperdicio Me gusta verlos A mis hijos les encanta Me parece bien Muy original Es una iniciativa muy boa Una iniciativa que al menos Cumple con su primera premisa De la que el pequeño Miguel Ha tomado buena nota Tirar los cartones Los papeles O lo que sea A su cubo de basura Ahora el debate Está en si la basura Puede convertirse O no En arte El arte moderno Es un poco complicado De ver Lo que hicieron es arte Es la imaginación De la persona Que hace cosas Nos miramos como arte No deja ser porquería Hay que ver más allá Siempre Estos días Redondela está llena de basura Pero se trata de basura Con mucho arte Como esta tapa de váter Encima de un banco Que sin duda Es una de las obras Más controvertidas De esta curiosa exposición A veces la línea del arte Claro Para cada uno Tiene un límite Y esta creación Parece no pasar el corte No me gusta Más cochino Muy agradable no es La mayoría coincide En que son obras de la calle O sea, lo que no llevaría Para mi casa En mi casa no tengo sitio Si me dejan mis padres Miguel ya ha hecho su elección El lagarto Y Bob Esponja Pero ambas seguirán En su lugar Al igual que las otras 32 creaciones De este arte liso El telescopio Hubble Que este 2015 Cumple 25 años Ha enviado Una imagen reciente De la nube interestelar Lo que algunos llaman Los pilares de la creación Pero algunas observaciones Señalan que en realidad Ya no existe El caso es que la luz Está tan lejos Que habrá que esperar Mil años para averiguarlo En la Tierra Tenemos muchos Y muy buenos telescopios Como el ALMA Que está en el desierto De Atacama En Chile Es una de las zonas Más secas del planeta Y por tanto Un buen lugar Para la observación Aún así Escudriñar el cielo Desde aquí Tiene un pequeño inconveniente La atmósfera Una capa Que dispersa la luz De las estrellas Y provoca Que se vean borrosas Pero en 1990 Dimos un paso Un paso de gigante Trasladando nuestros ojos Al espacio Con el telescopio Hubble La ventaja Que tiene el telescopio espacial Hubble Con respecto a los telescopios Que hay en la Tierra Es precisamente Que no está en la Tierra Está en órbita Alrededor de la Tierra Y eso permite Que no tenga Todas las interferencias Y toda la difusión de luz Que tiene la atmósfera De la Tierra Y aunque es un espejo Mucho más pequeño Es un espejo de 2,4 metros Y los telescopios De la Tierra Son mucho más grandes Permite sacar fotografías Y llegar a datos Sobre el universo Que hasta entonces No se podían conseguir Es un telescopio simple Es un telescopio simple óptico Tiene un espejo Que es parabólico De una forma muy parecida A las parábolas de televisión Y lo que hace Es concentrar la luz Que llega a todo el espejo En un punto muy concreto Que es el foco En el foco Se ponen diversos Instrumentos científicos Como cámaras de fotografía O instrumentos de análisis O medidores Que son los que se utilizan Para obtener los datos Del telescopio espacial Hubble Para celebrar su 25 aniversario Hubble acaba de enviarnos Una fotografía reciente De uno de sus objetos Astronómicos fetiche Los pilares de la creación Una nube de gas y polvo Interestelar Con una extensión De cinco años luz Es decir La luz tardaría cinco años En recorrer la distancia Que separa el extremo norte De la columna Del extremo sur Las estrellas nacen En nebulosas de gas y polvo Como los pilares de la creación En los pilares de creación En este momento Están naciendo estrellas Son estrellas nuevas Que absorben el gas Y el polvo de la nebulosa Hasta llegar a un punto Que es lo suficientemente Densas y compactas Como para encenderse Y comenzar a brillar Toda esa forma Que tiene los pilares De columnas Y tal Tiene que ver precisamente Con los vientos Y la radiación Y la luz Que emiten esas estrellas Y las estrellas del entorno Que modelan la nebulosa De gas y polvo Dándole esa forma Tan característica Solemos verla siempre En dos dimensiones Pero si le añadimos Profundidad Podemos apreciar mejor Las formas Que parecen justo eso Pilares Es una imagen Que evoca una belleza única Sobre todo Por sus colores Realmente los colores Es una representación De la composición De la nebulosa Las cámaras fotográficas De los telescopios No sacan Más que fotografías En blanco y negro Pero podemos sacar Fotografías De los elementos Individuales Y luego con un software Asociarlas Para que hagan esos colores Por ejemplo En esta fotografía El azul sería oxígeno Lo que se ve en azul Son átomos de oxígeno Lo que se ve en verde Serían átomos de hidrógeno Y lo que se ve en anaranjado Sería azufre Lo que estamos viendo Es la composición De la nube Lo increíble de la historia De los pilares de la creación Es que muy probablemente Hoy tengan una forma distinta O puede incluso Que ni existan Esta nebulosa Está a 6.500 años luz Eso quiere decir Que la luz Que nos ha llegado Esa fotografía Es una fotografía De cómo era la nebulosa Hace 6.500 años Hoy en día Algún estudio Con el telescopio espacial Spitzler Parece que Indica Que hubo una supernova Cercana Que puede que haya Barrido totalmente La nebulosa Que haya destruido La nebulosa Por lo que Aún hoy Que podemos sacar Las fotos De hace 6.000 años Posiblemente Hoy el objeto Sea totalmente diferente Incluso quizás Ya no haya el objeto Quizás la nebulosa Ya esté totalmente destruida Sin embargo Aún nos quedan Aproximadamente 1.000 años En los que Todas las fotos Que hagamos Hacia esa zona del cielo Saldrán las pilas De la creación Por tanto Esta nebulosa Además de ser muy bonita Puede que sea también Un fantasma El cosmos Está lleno de ellos Y vamos ya Como todos los días Con la previsión Del tiempo La inestabilidad Parece que va a ser La tónica dominante Durante el fin de semana Este sábado Tras el paso Del frente Galicia Va a quedar en una zona Intermedia Entre las altas Y las bajas presiones Pero con cierta inestabilidad A la espera Del nuevo frente Que va a llegar Durante la madrugada Los cielos Estarán cubiertos Como algún chubasco Por el este Durante la mañana Por la tarde Esperamos alternancia De nubes y claros Aumentando progresivamente Las nubes Por el oeste De la comunidad Y ya por la noche Es cuando esperamos Las precipitaciones Las temperaturas mínimas Se ascenderán Mientras que las máximas Descenderán Ambas de forma ligera Los vientos Soplarán de componente norte Flojos Cambiando a suroeste Y aumentando en intensidad A moderada Con intervalos fuertes Durante la madrugada El domingo Un frente activo Va a atravesar Nuestra comunidad Dejando cielos Muy nubosos Y cubiertos Por la mañana Con lluvias persistentes Que por la tarde Quedarán En forma de chubascos Intermitentes Incluso Acompañados De tormentas En el Tercio Norte Y serán ya Más ocasionales Por la noche Las temperaturas Experimentarán Un ligero descenso En toda la comunidad Los vientos Soplarán del suroeste Fuertes a la costa Y moderados En el interior Y el lunes Después del paso Del frente Calicia Va a quedar En una situación Transitoria Con cierta Inestabilidad Atmosférica Con esta configuración Los cielos Presentarán Intervalos nubosos Con algún chubasco Ocasional Que será más frecuente Por la mañana Las temperaturas Experimentarán Un ligero descenso Los vientos Soplarán del suroeste Moderados en la costa Y flojos en el interior Repasamos ahora Como siempre El estado de la mar Que espera este sábado En las rías baixa Soplará viento del norte Por la mañana Y del noroeste Por la tarde Con fuerza De dos hasta seis Marejada A fuerte manejada Con visibilidad De buena regular Y con mar de fondo De noroeste Con olas De uno a dos metros En agosto La muerte Viento del norte Por la mañana Y del noroeste Por la tarde Con fuerza De uno hasta siete Marejadía Mar gruesa Con visibilidad De buena mala Marejadía Y mar de fondo De noroeste Con olas Que van a superar Los dos metros De altura En cuanto a la zona De arte A privar Es viento del norte Por la mañana Y del noroeste Por la tarde Con fuerza De uno hasta seis Marejadía Mar rizada Con visibilidad De regular A buena Y con mar de fondo Del noroeste Con olas Que también Podrían superar Los dos metros De altura Y por último La costa cantábrica Viento del noroeste Por la mañana Y del norte Por la tarde Con fuerza De dos a cuatro Marejadía Marejada Con visibilidad De regular A buena Y mar de fondo Del noroeste Con olas Que van a superar El metro De altura A la vuelta De publicidad Hoy es viernes Y nos vamos a poner Muy dulces Para hablar de miel La que se elabora En la montaña lucense Y una peculiar Campaña de promoción Que ha saltado Desde allí Desde Samos Hasta Reino Unido Hasta ahora Hasta ahora